Créditos a este usuario Advertencia, esta creepypasta es inventada por mí, la historia no es real, pa' que la gente diga No, mejor no me compro el Sonic 2006, pa' que no me pase esto Es inventada por mí, ahora sí, disfruten de la creepypasta No puedo creer que me haya pasado esto, ¿quién diría que un videojuego me arruinaría la vida? Hola, me llamo Javier, te contaré lo que pasó Era el año 2006 mis padres, me iban a comprar una consola de videojuegos por mi cumpleaños Cuando llegó el día de mi cumpleaños mis padres, me dieron una play 3 entre los juegos que habían Eran GTA V Mortal Kombat 9 Minecraft y un juego llamado Sonic DGO 2006 Recuerdo que mis amigos de la escuela, siempre hablaban de un personaje llamado Sonic Les pregunté quién era Sonic y ellos me dijeron que era un erizo azul de videojuegos Si quieres puedes probar un videojuego de Sonic para conocerlo bien Esta era mi oportunidad para probar un juego de Sonic y así conocer a Sonic bien Después de instalar la play 3 yo solo mis padres me dijeron que iban a salir a dar una vuelta Y yo me quedaría solo me dijeron que cuidara la casa y que no pasara tanto jugando en el play 3 Cuando prendí el play 3 me dije cual juego iba a probar primero Iba a probar primero el Sonic 2006 para saber porque a mis amigos les gustaba mucho Sonic Al entrar al juego tenía que elegir entre 4 historias una era la de Sonic y de otros 2 personajes Llamados Shadow y Silver y una final Ahí me di cuenta de que algo estaba mal porque primero está la historia de Sonic y no las demás 3 Porque investigué sobre Sonic 2006 en el internet Pero no me importó y decidió empezar por la historia de Silver ya que me llamó tanto la atención Al entrar a la historia de Silver empecé en un nivel llamado Crisis City Pero al avanzar no había ningún enemigo para atacar Silver no era como Sonic y Shadow Ellos eran rápidos pero Silver era lento pero tenía sus poderes al llegar a la meta Se activó una cinemática donde se ve el cadáver de Blaze la personaje gato morada de fuego A mi me dio asco porque estaba masacrada de una forma horrible Tenía los órganos afuera el cuello cortado y los ojos arrancados y había un personaje idéntico a Sonic Pero era una sombra empezó a mirar directamente a Silver y se activó un nivel decía huye de Draxonic Se supone que si se tiene que llamar esa sombra que se parece a Sonic Empecé a mover a Silver pero Draxonic era demasiado rápido Alcanzó a Silver y la pantalla se puso negra mientras escuchaba el pobre grito de Silver Empecé en otro nivel llamado Dusty Desert con Amy Amy era una eriza rosa y como Crisis City tampoco había ningún enemigo para atacar Cuando llegué a la meta se activó una cinemática empezó con Amy mirando a Draxonic Pero ahí Amy abrazó a Draxonic porque pensó que era el Sonic original pero al ver el cadáver de Silver Amy se aleja lentamente Draxonic se voltea la pantalla se pone negra y se escucha el pobre grito de Amy Se escucha la voz de Draxonic diciendo 3 fuera faltan 9 Me dije a qué se refiere con 9 y lo único que se me vino a la mente fueron Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Rush, Omega, Mephiles, Eggman y X El juego me sacó de la historia de Silver y en vez de que Silver estuviera parado estaba su cadáver Entré a la historia de Shadow y empecé en un nivel llamado Wave Océan esta vez si había enemigos pero estaban muertos en el suelo Al llegar a la meta se activó una cinemática Empezó con Omega peleando con Mephiles y el cadáver de Rush en el suelo Shadow le dio una patada a Mephiles que lo estrelló a una roca Shadow le dijo a Omega Omega que está pasando porque Rush está muerta en el suelo Omega dijo cuando llegué me encontré a Rush muerta en el suelo y llegó Mephiles y me empezó a atacar Mephiles se levantó y dijo idiota si no lo detengo nos va a matar a todos Draxonic apareció detrás de Mephiles y lo mató Shadow dijo quien eres tú Pero Draxonic no contestó y se activó una batalla Podía cambiar de personaje entre Shadow y Omega Intenté atacar a Draxonic con Shadow pero no le hacía daño Y luego lo intenté con Omega pero tampoco le hacía daño Pero Draxonic atacó dos veces haciendo que Omega pierda los anillos Y el segundo ataque hizo que Omega explotara y se activó una cinemática Donde Shadow cae a un lado Draxonic Dice eres débil la pantalla se puso en negra y se escucha el grito de Shadow El juego me sacó de la historia de Shadow y como Silver también estaba Shadow muerto Pero estaba ahorcado en real la historia de Sonic Empezó con Sonic Tiles y Knuckles peleando con Eggman para rescatar a Alice Cuando Sonic salta a la nave de Eggman y Sonic toma a Alice y salta de la nave de Eggman Y la nave de Eggman explota Sonic Tiles y Knuckles Y Alice se preguntan por qué la nave de Eggman explotó y de los escombros de la nave de Eggman sale Draxonic Draxonic dice al fin te encuentro Sonic Sonic Dice quién eres tú Draxonic Dice eso no importa para que sepas yo mate a todos tus amigos a Shadow Rush Omega Silver Blade e Amy Y un tal Mefiles y ahora a Eggman Y solo faltas tú y Tails Knuckles Y Alice Knuckles dice que maldito psicópata ahora te las verás conmigo Sonic Dice Knuckles no lo hagas Knuckles le da un golpe a Draxonic Pero Draxonic se teletransporta detrás de Knuckles Y le arranca el corazón Sonic Tails y Alice estaban asustados Tails dice corran Sonic y Tails Se divide en Sonic Se llevó a Alice y Tails Se fue solo se activa un nivel llamado Kingdom Valley Tenía que escapar de Draxonic Al llegar a la meta se activó una cinemática Empezó con Draxonic matando a Tails Sonic empieza a llorar Draxonic se teletransporta detrás de Sonic y Alice La pantalla se pone negra y se escucha los gritos de Sonic y Alice El juego me sacó de la historia de Sonic Y Sonic estaba decapitado Fui a la historia final Y estaba Draxonic con los cadáveres de Sonic Shadow y Silver Al entrar a la historia final solo había una cinemática Estaban todos los cadáveres de todos los personajes de Sonic y Draxonic Caminaba a un lugar donde estaban las 7 esmeraldas del caos y Draxonic dijo Iblis despierta Y Iblis despierta y Iblis y Draxonic se fusiona con el poder de las esmeraldas del caos y destruyen todo el mundo Yo estaba asustado cuando se escucha la voz de Draxonic y me dijo Escucha niño has cometido un error al jugar este juego ahora yo estaré en tus sueños y en tus pesadillas Siempre estaré contigo atormentándote hasta que mueras Ahora si me asuste de verdad saque el disco de la play y rompí el disco Mis padres llegaron y al verme asustado me preguntaron que me pasaba Yo les dije todo lo que me pasó pero no me creyeron ni me mandaron al psicólogo Encontré esta libreta y estoy anotando todo lo que me parece no puedo dormir Porque siento que alguien me observa y siempre sueño con Draxonic Gracias por escucharme adiós